¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 1 de esta serie de relatos de Boyd Memes. En este caso estaremos compartiendo estos, que son una serie de 5. Recuerden suscribirse al canal y comparten este video, denle like, porque cada vez que este video pongamos una meta y llegan los 100 likes, subiré la segunda parte. Así que dicho esto, comencemos. Eres un niño yendo a tu casa de regreso después de un día de trabajo en el mercado. Decides tomar el metro para llegar a tu casa, te acercas a la estación más cercana para comprar tu boleto. Compras tu boleto. Ahora esperas en lo que el metro llega a la estación. Subes al convoy. Ya casi llegas a la estación en la que bajarás. De repente escuchas que algo empieza a tronar. No le das más importancia puesto que el metro siempre hace esos ruidos, sobre todo en las líneas más antiguas. Aguarda un momento. Esta línea no tiene mucho que fue construida. 3 de mayo del 2021. Incidente. La línea 12 del metro. Eres un estudiante manifestándote contra tu gobierno. Tu gobierno simplemente ignora tus protestas. Decides junto con tus compañeros que van a hacer una marcha mucho más grande. Se reúnen en una plaza a cielo abierto para recibir a la mayor cantidad de personas posibles. Pasan unas cuantas horas y tus compañeros comienzan a decirte que han visto personas raras, todas portando un guante blanco, rondando la zona. No le das importancia y continuas con tu discurso. De repente un helicóptero comienza a sobrevolar los edificios sin razón aparente. Parece que es del noticiero, pero este luce algo diferente. ¿Ves que tira una bengala verde? Qué raro. ¿Por qué tirarían una bengala desde un helicóptero? ¿O no? Acabas de entender qué es lo que va a pasar. 2 de octubre de 1968. Incidente. La matanza de Tlatelolco. Naces en una comunidad muy pobre. Vas a la escuela. Creces junto con tus compañeros y llegan a la secundaria. Tus compañeros te dicen que la escuela es aburrida que prefieren mejor meterse a trabajar para ganar dinero. Decides seguir estudiando pero cada vez tus compañeros comienzan a aportar y lucir cosas muy costosas. Los rumores dicen que han entrado al mundo del narco. Sin embargo decides no hacer caso de los lujos y continuar estudiando. Tu mamá cae enferma. Necesitas dinero urgentemente. Por lo cual, abandonas la escuela y comienzas a trabajar. Pasa el tiempo y ganas un salario demasiado bajo para cubrir los costos del hospital de tu mamá. Te encuentras a uno de tus ex compañeros. Él te reconoce y te pregunta, ¿cómo has estado? Le comentas tu situación y él te dice que te puede ofrecer trabajo y bastante bien pagado. Entras al mundo del narcotráfico. Logras pagar las medicinas y ahora vives como todo un rey. Un día tienes que ir a dar un levantón a una persona que no pagó la cuota de piso. A mitad del camino te encuentras con un convoy militar. Comienza el enfrentamiento. Eres alcanzado por uno de los proyectiles y un soldado se te acerca. ¿Piensas que te va a dar los primeros auxilios? Se te acerca y te susurra unas palabras. Cada vez los agarran más jóvenes y pendejos. Eres un estudiante a punto de partir de regreso a tu casa, después de un largo día de escuela. Llegas a la estación más cercana. Compras tu boleto. Llegas al andén, y notas que este está completamente vacío. Sin embargo no le tomas mucha importancia, puesto que por la hora es normal que las instalaciones estén vacías. Abordas el vagón. Qué raro este también está vacío. El metro comienza su recorrido. Pasan los minutos y comienzas a notar que el metro no llega a ninguna estación. Qué raro, ninguna estación es tan larga como para tardar tanto en llegar. Por fin llegas a la estación. Bajas y notas que las luces de la mayor parte de la estación no sirven y la estación luce muy distinta a cualquier otra que hayas visto. De repente ves a lo lejos a unas personas que se aproximan hacia ti. Volteas tu mirada y alcanzas a leer el letrero de la estación. Transmisiones militares. ¡Oh no! 17 de octubre 2009. Ciudad de México. Incidente. Un descubrimiento accidental. Eres un niño de clase media en los suburbios de México. A los 4 años logras audicionar para una obra escolar y logras quedarte con el papel. Pasa el tiempo y continuas actuando. A los 8 logras obtener un papel importante en una gran producción. Llegas a la adolescencia y decides apartarte de los reflectores por un rato. En una noche decides asistir a una fiesta en la cual dos de tus amigos te comentan que no saben cómo regresar puesto que se han quedado sin dinero. Te ofreces a darles un aventón a su casa. A mitad del camino se te acercan unos policías y te gritan que pares el vehículo. Tú sin saber qué está pasando ignoras las advertencias puesto que es muy probable que los policías quieran detenerte para plantarte droga y pedirte un soborno. No, aceleras. De repente un policía comienza a disparar a las llantas de tu auto. ¿Por qué dispara? No hemos hecho nada malo. Pierdes el control y chocas con un montículo de tierra. Logras recuperar la conciencia casi al instante ya que por suerte no tuviste ninguna herida. Observas que un policía se aproxima lentamente. Procedes a guardar tus cosas para evitar que el policía las vea y te robe. Él se acerca. Y sin decir una sola palabra. 29 de octubre de 2021. Estado de México. Incidente. La muerte de Octavio Ocaña. De acuerdo amigos, este ha sido el video número uno de esta serie de Boyd Memes. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Porque en cuanto lleguemos a los 100 likes, subiré la segunda parte. Así que espero que este video les haya gustado. Recuerden, si tienen alguna idea, algún video que les gustaría que saliera a futuro. No se olviden de dejarlo acá abajo en la cajita de los comentarios. Y sin más que decir, me despido. Su amigo de Boyd Memes. Esto ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Chao.